Uno de los temas más importantes que se tratarán durante las dos sesiones será el desarrollo verde. Uno de los diputados de la Asamblea Popular Nacional, el industrial Zhang Guqian, conversó con CGTN y compartió por qué cree que el desarrollo verde está ganando tracción y cómo China lidera el camino hacia un futuro sostenible. Hace tiempo que China comenzó a centrar sus esfuerzos en cumplir sus metas de desarrollo verde. El país tiene como objetivo alcanzar su pico de emisiones en 2030. Y alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Desde que fueron establecidas estas metas, se ha incentivado el desarrollo y la investigación de energías renovables y ha proliferado el mercado de vehículos de nueva energía. Y ahora, Zhang Guqian, presidente de una compañía dedicada a la investigación en tecnologías energéticas a base de hidrógeno y miembro de la Asamblea Popular Nacional, espera que se produzca una aceleración aún más significativa. Estamos orgullosos de decir que la industria del hidrógeno y de células de combustible de hidrógeno de China está entre las más avanzadas del mundo. Esperamos que China no solo mantenga esta posición, sino que creemos que tiene posibilidades de convertirse en la más avanzada del mundo. China se está desarrollando más rápido que sus competidores en el número de estaciones de recarga de combustible, en el desarrollo de los vehículos impulsados por hidrógeno y en el campo de las aplicaciones que utilizan hidrógeno en general. China ya se ha convertido en el mayor productor de hidrógeno del mundo. Y existe un plan nacional que promueve el desarrollo de esta industria. El plan se ha puesto para 2025 los objetivos de alcanzar los 50.000 vehículos impulsados por células de combustible de hidrógeno y una producción de hidrógeno a base de energías renovables de más de 200.000 toneladas métricas. Zhang asegura que la industria todavía puede experimentar un gran desarrollo. Todavía se puede y se necesita mejorar en las técnicas de producción de hidrógeno, su almacenamiento, transporte y distribución. Por ejemplo, el número de estaciones de recarga, incluso en Beijing, está lejos de satisfacer la demanda de los propietarios de vehículos. Para desarrolladores de células de combustible de hidrógeno como él, Zhang cree que el crecimiento de la industria se basa en tecnologías desarrolladas localmente, lo que les ha permitido crecer más rápido y a menor costo. La autosuficiencia tecnológica es una de las claves para el florecimiento de esta industria en un contexto internacional político turbulento.